De vez en cuando, las cosas se pudren, y esto es Se pudrió todo el día de hoy. ¡Se pudrió todo! Y pese que esta sección estaba más desaparecida que la intención de votos por Longueira, ¡hemos vuelto! Estamos más felices que Chico Reality cobrando en discoteca. Donde no hay mucha felicidad es en la relación de Fabrizio y Tiago, ya que se tiene más bronca que el PPD con la democracia cristiana. Y es que a pesar que Tiago le comió la color a Fabrizio, este se puso con 400 lucuitas para el beneficio del Chuchuca, quien se recuperó rápidamente y volvió a hacer eventos discotequeros. ¡Pásele el dato al tío Emilio! Otras dos que andan de las mechas son Fallon y Fanny, ya que la llegada de esta última a Gingo ha causado más polémicas que el homenaje a Pinochet. Y la escultural rubia ya le rayó la cancha y dejó claro de quién es el Chicoco. ¡Me refiero a Carol Dance! Asimismo, los que también están en constante discusión son los parlamentarios, quienes aún no consensúan un sueldo mínimo. Mientras algunos quieren uno de 250 mil pesos, otros solo de 193 mil. La solución es muy simple. Sumemos ambos sueldos. Y en vez de ponerle sueldo mínimo, le ponemos sueldo binominal. ¿O solo les gusta la palabrita cuando se trata de elecciones?